Buenas tardes a todos. Esta es nuestra última sesión del curso preparatorio para la COP24. Estamos ya en la recta final y la sesión de hoy tiene como objetivo cubrir todas las dudas, comentarios y experiencias que nos pueda aportar Raúl, tanto como vosotros o como Catiana desde el Centro Centrifico Tropical, sobre la cobertura de este evento que empezará este domingo ya y será hasta el próximo 14 de diciembre. Entonces, como esta es la última sesión, le recordamos un poco que para obtener un certificado sobre lo que es el curso, se necesita al menos la participación, asistencia a dos sesiones. Entonces, si hubo alguna sesión que tuvo problemas técnicos, hubo problemas técnicos o por motivos personales que no pudieron conectarse, pues que sean bienvenidos a unirse a esta sesión. Y luego un trabajo final sobre un tema referente a la COP, que se tendrá que entregar como máximo el próximo 14 de diciembre. La temática es libre, siempre es vinculada a la cumbre climática, pero luego tanto lo que es la extensión, duración y formato es completamente libre. Esto también podemos abordar este tema durante la sesión de hoy y si hubo algunas preguntas o cuestiones de otras sesiones que quedaron pendientes, pues por favor no ven a hacernos llegar a sus dudas, sus comentarios o sugerencias. Y ya sea a través de chat o directamente interviniendo y poniendo estas preguntas a Raúl. Entonces, como esta sesión va a ser la última y seguramente van a salir muchas cosas de las que hablar, le paso directamente ya la palabra a Raúl. Y aquí comenzamos la sesión. Gracias. Muchas gracias, Judith. Muy bienvenidos a todos los que estáis ya conectados. Bienvenido también al compañero de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo por incorporarse a esta reunión y además supongo que serán siempre muy bienvenidas y muy agradecidas todas las consideraciones que pueda hacer además una persona que está trabajando fuera sobre el terreno. Quería hacer un pequeño, bueno, anunciaros que la sesión cuatro y última de este pequeño curso que hemos organizado va a girar en torno a lo que cabe esperar de Cato Huiche. Y yo sí que quería repasar muy brevemente y sobre todo felicitar a los organizadores del curso. Yo no participé en la estructuración, en la organización de la agenda de este curso, pero me parece que el recorrido que hemos hecho a lo largo de las cuatro sesiones ha estado realmente bien estructurado. Quería por eso daros la enhorabuena, la TINCLIMA, yudir por la organización de este curso y sobre todo por ese escalonamiento que ha tenido las reuniones y de cómo nos ha llevado hasta esta sesión final. Empezamos viendo una breve historia. Son ya 25 años de negociación climática, prácticamente 25. Estamos en la COP24, la que se va a celebrar en Polonia, y son prácticamente ya medio siglo de negociaciones climáticas y en la primera sesión pudimos ver cómo ha evolucionado esa negociación, cómo algunos términos que al principio nos eran completamente ajenos y nada comunes, nada vulgares. Ahora los hemos incorporado, no solo los periodistas, a base de machacar, pero que también la sociedad ahora ha empezado a hablar de todo esto con muchísima más naturalidad. Hace 25 años hablar de gases de efecto invernadero en los medios de comunicación era casi imposible. Hablar de CO2, ahora hablamos de CO2, de G, hablamos de protocolo de Kioto 1, protocolo de Kioto 2, y ya nos citamos al Acuerdo de París sin necesidad de ponerle el apellido de que es el acuerdo más importante de la historia para luchar contra el cambio climático. Todo eso lo vimos en la primera sesión. En la segunda estuvimos viendo precisamente cuáles son esas implicaciones que tiene el Acuerdo de París y cuáles son las principales consecuencias o afecciones que el Acuerdo de París va a tener en el ámbito latinoamericano, iberoamericano, perdón. Y en la tercera sesión, la sesión de la semana pasada, en la que me sentí más cómodo, como todos vosotros sabéis, vimos cómo plantarnos, cómo se planta un periodista en una megacumbre climática como estas, que suelen ser las CO2, y repasamos ese pequeño decálogo que yo sugería, aconsejaba a todo periodista que se planta en una de estas grandes cumbres, pues trabajar con ese pequeño decálogo de cómo atender las fuentes, de cómo filtrar la información, de cómo no dejarse de glumbrar los periodistas, digo, por esa gran liturgia que suele acompañar todas estas negociaciones de cambio climático y tal. Y hoy vamos a hablar muy brevemente, porque además, sobre todo, quiero que hoy, por ser precisamente la última sesión, pues que todas esas preguntas, sugerencias, reflexiones, comentarios, o críticas que tengáis que hacer, las pongáis sobre la mesa y que queden más tiempo del que nos quedó el otro día para charlar y para debatir y discutir. Hoy, entonces, vamos a hablar muy brevemente de qué se espera, de por dónde van a ir los tiros en Gato Huiche. Y antes de eso, y siempre me gusta hacerlo, porque para eso casi todos los que estamos conectados y apuntados a este curso somos periodistas o expertos en comunicación o trabajamos con temas de comunicación, sí que antes de entrar específicamente en lo que podemos esperar, en lo que cabe esperar en la cumbre, en la próxima cumbre de Polonia, sí que me gustaría referirme, lo he hecho siempre durante las tres sesiones anteriores, a ese último informe que se acaba de poner sobre la mesa. Somos periodistas y en vísperas de este tipo de cumbres, todos los años pasa, entre el verano y la cumbre de cambio climático, pasa todos los años que proliferan los informes, esos informes científicos, los que tienen un pozo científico más sólido, proliferan normalmente entre el verano y el inicio de la cumbre. Son informes que se lanzan y que calan ahí, que se quedan sobre las agendas, sobre la mesa de trabajo, y que al final cobran un protagonismo especial por ser precisamente esos los informes científicos sobre los que se tiene que sustentar toda la negociación política. Y precisamente hace tres, cuatro días, la Organización Meteorológica Mundial, un organismo dependiente de la ONU, ha hecho público un informe con unas conclusiones que a mi juicio son especialmente contundentes y es precisamente que en el año 2017, el último año cerrado con emisiones cerradas, las emisiones y las concentraciones de gases de efecto invernadero han batido un nuevo récord. Esto lo acaba de decir la Organización Meteorológica Mundial, está la comunidad internacional empeñada con este tipo de cumbres, con Kioto 1, Kioto 2 y ahora París, en luchar contra el cambio climático, en prepararnos para la adaptación y también en mitigar los efectos del cambio climático y sin embargo el informe de la Organización Meteorológica Mundial lo que pone sobre la mesa es que esto es una evidencia. El cambio climático se está produciendo, el nivel del mar es cada vez mayor y que los fenómenos meteorológicos extremos como los que se están sucediendo durante los últimos años, el último año ha habido muchísimos, estos fenómenos meteorológicos extremos se han multiplicado durante las últimas décadas y la causa hay que buscarla en el cambio climático. La ciencia está hablando, la ciencia acaba de volver a hablar, la Organización Meteorológica Mundial lo acaba de volver a hacer. Hay un dato que destacaba en este informe y que yo quiero poner también sobre la mesa. La concentración de CO2, de dióxido de carbono que tenemos actualmente en la atmósfera solo es similar, es un dato científico, no es un dato periodístico, no es un dato de ninguna ONG, es un dato científico. La concentración de dióxido de carbono que existe ahora mismo en la atmósfera es prácticamente la misma que existía hace 3 o 5, entre 3 y 5 millones de años. Y que pasaba hace 3 o 5, o sea, entre 3 y 5 millones de años en el planeta Tierra, pasaba que la temperatura era entre 2 y 3 grados centígrados más alto y que el mar estaba entre 10 y 20 centímetros más alto que está en la actualidad. Ese es el escenario al que nos aproximamos si no se adoptan las medidas necesarias para frenar de una forma definitiva el cambio climático, para limitar ese crecimiento que ya se está produciendo, que ya seguramente estamos en un grado por encima de la era preindustrial. Nos iremos a 1 y medio, nos iremos a 2, a 2 y medio. Ese es el escenario que las condiciones que había hace entre 3 y 5 millones de años, con unas condiciones climatológicas similares a las actuales, había. La ciencia, entonces, es lo que ha puesto sobre la mesa. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que en el 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero para ser efectivo todos los acuerdos que se están implementando para luchar contra el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero tendrían que ser prácticamente neutras. Prácticamente neutras. Y yo creo que aquí, y arrancamos un poco con qué, por dónde pueden ir los tiros, por dónde puede ir la negociación en Polonia, yo creo que el tema principal, la ciencia, ha sentado ya las bases y ha dicho que de forma natural el planeta no va a estar preparado. En 2050 no va a tener la capacidad suficiente para absorber el dióxido de carbono que se está emitiendo a la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de futuro. Lo que pasa es que esa captura de carbono se tendrá que hacer mediante medios tecnológicos, mediante tecnología que hoy por hoy no existe. ¿Vale? Tenemos el reto. Estamos en 2018, a las puertas del 2019. En 2050 la propia naturaleza, los medios naturales, no van a ser capaces de absorber todo el dióxido de carbono que se está emitiendo y concentrando en la atmósfera. Ese es uno de los retos y yo creo que de esto, de la captura de carbono y de cómo mediante la implementación de nuevas tecnologías que hoy por hoy no están suficientemente desarrolladas, seamos o no seremos capaces de capturar ese carbono para que la emisión sea completamente neutra. Yo creo que esto va a estar sobre la mesa de negociación. Tendremos siempre, vamos a tener siempre a los otros, a los que niegan. El otro día hablamos de las falsas asimetrías, hablamos de si deben o no deben tener el mismo protagonismo organizaciones científicas como las que agrupa el IPCC con cerca de 2.000, 2.500, a lo mejor en uno de los informes más específicos de IPCC, un organismo internacional, una comunidad científica que trabaja como órgano asesor de la ONU, trabajan 2.000 o 3.000 científicos, en un informe muy específico sobre océanos puede haber aportaciones de 300, de 400, de 500 científicos de todo el mundo, de todas las ramas del saber y de la ciencia, a vida así por haber. ¿Debe ese grupo intergubernamental tener o no tener el mismo protagonismo que otros que, por ejemplo, nieguen el cambio climático o niegan que esos efectos vayan a ser tan catastróficos? Pues yo digo que ojo a las falsas asimetrías, si merecen o no merecen la atención mediática, la misma atención mediática, unos grupos u otros. De todas maneras, también me gusta siempre decir que no es lo mismo quien con datos y con base científica trata de contrarrestar esos informes sesudos, esos informes con una potente, con una muy sólida carga científica, no es lo mismo quien desde la ciencia trata de contrarrestar esos informes que quien simplemente los obvia o incluso se ríe. Para mí lo peligroso es esto. La gente que obvia o se ríe de esos informes de cambio climático simplemente se niegan a negar que exista sin aportar ningún dato sin ningún conocimiento. Los informes de la Organización Meteorológica Mundial y del IPCC han sentado, por lo tanto, una base científica yo creo que es muy, muy potente para las negociaciones que se tienen que sustanciar ahora en Katowice. Entonces, mi pregunta, la pregunta que nos hacemos, si entramos directamente en lo que es la sesión de hoy, es si la comunidad política, y antes de esto, digamos que en la conversación más informal que teníamos, hablamos de la comunidad política, pues porque son 190 países, en muchos casos las delegaciones nacionales están representadas por los ministros, ministras de Medio Ambiente, las delegaciones, en muchos casos, van a viajar jefes de Estado, de Gobierno a Colonia, aunque luego normalmente su presencia se limita a uno o dos días y luego se van retirando. Esas negociaciones, en la mayoría de los casos, recaen, están sustentadas en diplomáticos, en funcionarios y tal. Pero, bueno, hablamos de una comunidad política, porque al final lo que tiene que salir de todas las comunidades climáticas, lo que sale es un acuerdo político, que suscriben con los cabezas de delegación y es un acuerdo político. Entonces, la preguntaría, la pregunta que dejamos sobre la mesa, y aquí sí que quiero llamar la atención sobre todos los que estáis conectados, porque me gustaría que haced un inciso y que tomarais nota de esta pregunta, por si luego sirve para hacer una pequeña reflexión. ¿Va a estar la comunidad política, los países, a nivel político, digamos, van a estar los países a la altura de la comunidad científica? La comunidad científica ha hablado y ha dicho que los efectos del cambio climático son muy contundentes y muy evidentes. Hacen falta soluciones muy contundentes para conseguir que la temperatura del planeta no se vaya a dos grados, intentar limitarla a 1,5 o incluso menos. En uno ya prácticamente estamos. En un grado de crecimiento ya prácticamente estamos. ¿Va a estar la comunidad política a la altura de la comunidad científica en esos últimos informes que han puesto sobre la mesa? Yo lanzo la pregunta y a lo mejor es un objeto de reflexión, de debate, y os animo a que luego me aportéis a esta sesión cuáles son vuestras sugerencias al respecto. Entonces, ¿qué nos cabe esperar de Katowice en concreto? Katowice, lo hemos dicho durante las sesiones anteriores, va a ser una negociación, digamos que no es, para los periodistas es una de esas cumbres, digamos, como de perfil un poquito más bajo. No va a salir un Kioto, ni un Kioto 1, ni un Kioto 2, ni un acuerdo de París, digamos que no va a haber un grandísimo acuerdo de lucha contra el cambio climático, pero no por ello esta cumbre es menos importante, porque en esta cumbre se tiene que discutir, se tiene que trazar en una hoja de ruta, en un plan de acción, en como lo quieran llamar los negociadores o como se quiera plasmar en el acuerdo final, será un plan de acción, será un plan de implementación, será un acuerdo de implementación, lo llamarán como lo quieran llamar, pero en ese documento se tendrán que fijar los instrumentos, las herramientas para abordar de una forma efectiva y eficiente el acuerdo de París y combatir de una forma efectiva el cambio climático y sus efectos. Se trata de conseguir la implementación completa, la implementación completa de un acuerdo que para todo el mundo fue histórico, el acuerdo de París. Ya en muchas ocasiones, en esto a lo largo de las últimas semanas, hemos hablado de esos grandes términos que utilizamos muchas veces los periodistas, de acuerdo histórico, acuerdo de mínimos, acuerdo de máximos, acuerdo in extremis, somos muy dados a resumir en particulares, muy concentrados, cosas que a lo mejor tienen un desarrollo diplomático, científico, político, muy, 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 muy largo. Pero yo, en esta cumbre de Polonia, se trata de conseguir que esa implementación sea completa y de dotarse de las herramientas para hacerlo efectivo. ¿Riesgos que existen sobre la cumbre polaca? Yo creo que el ritmo de negociación, todas las cumbres, se trata de llegar con los deberes medio hechos. Y a la cumbre de Polonia, el trabajo llega casi casi sin hacer. Digamos que el ritmo de negociación que se ha producido, que se ha tomado durante las últimas semanas, no ha sido especialmente ágil, no ha sido especialmente bueno. De hecho, hubo que hacer una cumbre intermedia, viendo cómo avanzaban las negociaciones, y del riesgo que se atisbaba por allí de que Polonia acabara en un tremendo fracaso, pues la ONU promovió la celebración de una minicumbre intermedia para tratar de agilizar y desatascar algunos de los temas que estaban siendo más polémicos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Bueno, pues los países en vía de desarrollo están pidiendo mucha más transparencia en los asuntos que tienen que ver con la financiación y con la implementación de los acuerdos de París. El objetivo será tomar las decisiones necesarias para asegurar que París se pueda hacer de una forma eficaz y el acuerdo de París ahora, para dotarse de esas herramientas, de esos instrumentos que se tienen que plasmar en esa hoja de ruta, en ese plan de acción, en ese, como lo quieran llamar los negociadores, en la cumbre, digo que esa hoja de ruta se va a trazar en Polonia. Polonia, todos lo sabemos, Polonia juega un papel ciertamente ambiguo en la negociación climática durante los últimos años, junto a otros países, entre ellos España, ha tenido un papel ciertamente ambiguo en el sentido de que ha tratado a lo mejor de ralentizar un poco las negociaciones, o sea, las negociaciones que avanzaban hacia, por ejemplo, el cierre de centrales de carbón, pues porque gran parte de su economía, de su energía, se sustenta en ese tipo de energía, pasa lo mismo que en España, en España existen muchas regiones de España una gran dependencia del carbón, tanto en lo que es minería como luego en generación. Y Polonia, digamos que durante los últimos años con España, ha estado en ese grupo que han tratado a lo mejor de ralentizar un poquito eso, y sin embargo tiene un aspecto muy positivo del que siempre saca pecho, del que siempre hace bandera, y es la muy buena gestión de los bosques que se está haciendo en Polonia durante las últimas décadas y que es un asunto que le ha permitido a Polonia sacar pecho en todas estas cumbres. Los bosques, el tratamiento, la gestión forestal que está haciendo de los bosques como sumideros de carbón. Se trata, en definitiva, de conseguir implementar esas herramientas, o sea, de fijar esas herramientas para conseguir que el calentamiento de la Tierra no se vaya a 1,5 o a 2 grados. El otro día vimos cuáles son las diferencias, ese medio grado de diferencia, solo ese medio grado de diferencia. Vimos el otro día que las diferencias entre alcanzar, entre la temperatura media del planeta suba a 1,5 o suba a 2 grados, las consecuencias son radicalmente diferentes. Entonces, es muy importante ese medio grado. Pero insisto, la ciencia ha hablado, ahora van a hablar los políticos, van a estar a la altura. ¿Y dónde se puede producir el bloqueo? ¿Dónde se puede producir el bloqueo? Yo creo que el bloqueo, que al final se desatascará, sospecho que será una cumbre que se bloquee en las fases más intermedias con los temas de financiamiento, de financiación y que finalmente se alcanzará algún acuerdo que satisfaga todas las partes. ¿Por qué la financiación? Porque los países en vías de desarrollo, que tienen un peso trascendental y muy, muy, muy fuerte en todas las negociaciones climáticas, en todas las cumbres de cambio climático, los países en vías de desarrollo quieren que se dé prioridad a los fondos públicos. O sea, los fondos públicos que los países donantes están dando para mitigación y adaptación al cambio climático. Quieren saber si van a aumentar esas ayudas, cómo se va a asegurar que esas ayudas aumenten y de qué instrumentos van a poderse dotar ellos para asegurar que esto sea un mecanismo, una herramienta eficaz. Pero los países donantes, los países más desarrollados, quieren a su vez que sus inversiones, sobre todo las inversiones que tienen que ver con adaptación, sean inversiones más seguras. Siempre piden que sus inversiones sean más seguras. Los países pobres quieren un mayor nivel de compromiso, los países más ricos quieren garantizar una mayor eficacia de sus inversiones. Los países más ricos siempre lo reclaman, volverán a hacerlo en Polonia, una mayor participación del capital privado. ¿Qué pasa con los países más desarrollados? Porque los países más desarrollados siempre son los más reacios también a asumir compromisos a muy largo plazo, a comprometerse con cifras muy concretas de reducción de plazos en tiempo, en cantidades de G, de gases de efecto invernadero, siempre son reacios a fijar compromisos a muy largo plazo. ¿Qué pasa, sin embargo? Pues que a lo mejor a nivel fuera de esa negociación climática, por ejemplo, hoy mismo en Bruselas, la Comisión Europea, el organismo de gobierno de la Unión Europea, ha lanzado un ambicioso, un muy ambicioso plan estratégico, con vistas ya a 2050, en el que apuesta por la práctica descarbonización de la economía europea. Hablamos de un horizonte en Europa de 2050, de una economía no baja de carbono, sino completamente descarbonizada, en la que los combustibles fósiles, ya no solo hablamos de motores o de automoción o del sector de la movilidad, ya no hablamos solo de eso, sino hablamos de una economía, la economía europea, absolutamente descarbonizada. Se trata, os lo decía en ese sentido, que muchas veces se están fijando compromisos, por ejemplo, este que os cito de la Unión Europea, de la Comisión Europea, es de esta mañana, es un acuerdo, una estrategia que evidentemente tendrá en los próximos meses que seguir un recorrido de tramitación en Parlamento, Consejo y Gobierno, o sea, hay comisión, pero es una estrategia que ya está puesta sobre la mesa. La completa descarbonización de la economía. Este es un objetivo que a lo mejor trasciende o supera muchos de los compromisos que la Unión Europea o países como España están dispuestos a, o no, están dispuestos a asumir y a plasmar en acuerdos climáticos como los que se sustancian en este tipo de cumbre. Ese es uno de los retos, es uno de los asuntos que podrían centrar los debates o bloquear los debates. ¿Qué va a pasar en Polonia? Si vamos a objetivos más ambiciosos o no más ambiciosos de los que se plasmaron en París. ¿Cuál va a ser la postura de Brasil? Lo hemos comentado durante las últimas semanas. Tenemos el Acuerdo de París que en 2020 tiene que entrar en vigor. Estados Unidos está en la cumbre porque Estados Unidos está en la convención, como país de pleno derecho, está en las negociaciones climáticas, en la cumbre de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, la COP24, pero Estados Unidos no forma parte del Acuerdo de París. ¿Quiere eso decir que Estados Unidos está fuera de los compromisos de tal? Lo he dicho en varias ocasiones a lo largo de las últimas sesiones. El hecho de que el presidente de un gobierno saque a su país de un acuerdo internacional, multinacional, como es el Acuerdo de París, no quiere decir que Estados Unidos esté... Quiero decir, Estados Unidos como país sí, pero muchos estados americanos, muchas empresas americanas, muchas organizaciones, fundaciones americanas, siguen comprometidas y son algunas de las que más se están tirando del carro en la lucha contra el cambio climático. Pero tenemos dos años ahora a esa incertidumbre que había tras la llegada de Donald Trump al gobierno americano, a esa incertidumbre se suma otra, también muy importante, que es la entrada del nuevo gobierno brasileño, con Bolsonaro a la cabeza, y aunque hubo voces inicialmente que aseguraban que Bolsonaro, una de las primeras cosas que haría, fue sacar a su país del Acuerdo de París, parece que luego ha mandado señales en el sentido de que no va a ser así. Hemos dicho que en la próxima cumbre de cambio climático, la COP25, casi seguro le toca a América organizarla y prácticamente seguro que corresponda a Brasil organizarla. Y es una cumbre, esa sí va a ser trascendental desde todos los puntos de vista, científico, político, mediático, periodístico, va a ser una cumbre tal, porque ya va a ser la cumbre, la última cumbre antes de la entrada en vigor del Acuerdo de París. Será muy importante, entonces, ahora en Polonia, estar atentos a esas señales que mande la delegación brasileña. Total, que estamos, y acabo con esto, para dar turno a todas las preguntas que queráis hacer y abrir un debate que será interesante. Estamos ante una negociación que yo creo que se puede bloquear, que finalmente se desbloqueará, finalmente habrá acuerdo, habrá un plan de acción, primero con temas de financiación, luego será muy interesante conocer esas posturas de algunos países, y yo creo que la negociación, como viene sucediendo durante las últimas décadas, yo creo que esta negociación se va a prolongar durante muchos años. Creo que entrará sin muchos altibajos, entrará en vigor el Acuerdo de París en 2020, que en Polonia se van a aprobar esas herramientas que son necesarias para implementarlo y que sea efectivo al 100% el Acuerdo de París. Creo que entrará en vigor en 2020 sin mayores altibajos, y como creo que la negociación climática se va a prolongar durante muchos años, pues yo creo que lo más probable es que durante los próximos años, muchos de los que estáis hoy aquí escuchando, de los que estamos participando en esta sesión 4, pues yo creo que lo más probable es que volvamos a encontrarnos en cursos como este, en sesiones como esta, en cumbres de cambio climático, en cumbres de biodiversidad, en cumbres medioambientales, y que sigamos hablando de esto durante mucho tiempo. Yo, eso sí, espero durante los próximos años estar al otro lado de la cámara y donde me sentiré mucho más cómodo. Pero hoy quería hacer una intervención mucho más ágil, mucho más rápida, y tener sobre todo tiempo para que podamos discutir, para que podáis plantear vuestras dudas al respecto, y si os atrevéis a contestar esa pregunta que yo os he formulado, he planteado, he puesto sobre la mesa, de si creéis que la comunidad internacional, política, va a estar a la altura de la ciencia y de los datos tan evidentes y tan contundentes que durante los últimos meses han puesto organizaciones como organismos multinacionales e internacionales, como la Organización Meteorológica Mundial, el IPCC o la FAO. Muchas gracias otra vez por vuestra atención y estoy abierto a todas vuestras sugerencias. Gracias, Raúl. Michelle, con el tema de Brasil tenía un comentario a hacer, entonces, cuando quieras, Michelle. Hola, Raúl, y a todos por allá. Hoy salió en OGLO, ¿verdad?, que es uno de los principales grupos mediáticos brasileños, de que el gobierno de Brasil envió una carta a Patricia Espinosa diciendo que no iba a poder organizar la COP25, aduciendo razones económicas y transición a un nuevo gobierno. Entonces, ya oficialmente Brasil no será sede el próximo año de la COP. ¿Qué viene? La otra posibilidad, cuando se estaba discutiendo la candidatura, si Brasil no la aceptaba, no había otro oferente por parte de la región, entonces la Secretaría volvería a hacer la cumbre en Bonn, como ha sido, ¿verdad?, cuando no se puede realizar en alguno de los continentes, Bonn vuelve a ser la sede. Entonces, nada más era comentarles esa noticia que recién salió hoy por la mañana. Le agradezco mucho, Michelle, la verdad es que no había visto la noticia, y pues fíjate el mensaje, es una señal interesante, importante, el hecho de que ya hayan mandado una carta a Patricia Espinosa comunicándole que no están en disposición de organizar la COP25. Y va a ser, es una cumbre, yo creo que trascendental, informativamente, periodísticamente, yo creo que es una de las cumbre más interesantes que se van a producir, la verdad es que es una pena que no se traslade a Brasil, le tocaba a América organizar las cumbres, sabéis que van alternándose por continentes, y es verdad, con lo que comentas, que cuando suele haber problemas, al país organizador alega razones de tipo organizativo que impiden organizar, pues normalmente las cumbres se acaban celebrando. Información interesante y muy de última hora, gracias, Michelle. Sí, además yo creo que es una lástima que perdiera esta oportunidad como región, ¿verdad?, de visibilizar también un poco lo que se está haciendo en América Latina, más en una COP que precisamente va a tratar el tema del incremento de la ambición, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente la COP25 va a ser una COP clave, ¿verdad?, en ese sentido, en el incremento de ambición, y también en el tema de financiamiento que tocabas ahora, hace un rato, y para América Latina ha sido un éxito poder tener esa ventana y visibilizarnos también con todo lo que se está haciendo por este lado, pero bueno. Michelle, y otra cosa, perdón, Raúl, para intervenir un momentito, que yo también quería decir, con respecto, por ejemplo, la COP de Lima fue básica para encauzar todo lo que pasó después en la COP de París, entonces yo también pienso lo mismo, que es una lástima por el papel que cumple América Latina, ¿verdad?, que siempre se ha dicho que es un continente, bueno, subcontinente, muy progresista en cuanto a la acción climática, ¿verdad? Y eso es lo que han dicho, díganme, lo que dicen algunos especialistas, es una lástima por la situación en Brasil, sin duda, ¿verdad? La verdad es que los países organizadores suelen tener un peso muy importante en todas estas negociaciones, hablábamos del caso polaco y de cómo, o sea, cada país cuando organiza una cumbre le gusta que tenga su propia impronta, o sea, a todos los países les gusta marcar el desarrollo de las cumbres con su propia impronta, entonces para mí era una oportunidad muy buena, para el caso de Brasil, Brasil no es una economía cualquiera, Brasil es una de las grandes potencias del mundo y tiene uno de los grandes protagonistas medioambientales del mundo, o sea, es, digo, en relación a la Amazonía, entonces el mensaje que se podía lanzar desde Brasil, el mensaje que se podía lanzar desde allí, pero bueno, es, al final, hay que entender, vamos. Sí, Raúl, otra cosa es que, claro, que estoy totalmente de acuerdo con esto de que siendo Brasil también es una lástima, se trata de una economía, de las economías emergentes, que son precisamente los países que tienen que dar otro tipo de mensaje, ¿verdad? Es lo que se esperaría, pero bueno, volvemos siempre a lo mismo, que es lo que sucede en las cumbres y en general en el proceso de este cambio climático, que es que no se puede odiar el tema político, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar todo, verdad? De la noche a la mañana, sencillamente, ¿verdad? Por una elección y lo que piensen estos mandatarios, ¿verdad? Que cuando se pensaba, por ejemplo, en el momento en que se aprobó el acuerdo de París, que el mundo finalmente iba hacia una línea, ¿verdad? Todos juntos, o por lo menos, ¿verdad? Y poco a poco, alineándose, aparece Estados Unidos, ¿verdad? Aparece Trump y ahora aparece Bolsonaro, ¿verdad? Entonces, cómo eso también complica el tema, ¿verdad? Y de nuevo, nada más para poner la cuña ahí, ¿verdad? Cómo el cambio climático realmente es un tema complejísimo para abordar, ¿verdad? Que no se puede ver, hay que verlo a la luz de los diferentes ángulos. Entonces, como estabas comentando, Raúl, lo de los informes científicos es básico, es importantísimo porque es un punto de partida para ver cómo estamos, pero bueno, entonces hay que ver a nivel político qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? ¿Cómo se puede abordar todo eso? Y no, y otra cosa que quería aprovechar, hablando de esto de los informes científicos, es que ayer lo compartí en el grupo de Facebook, por cierto, que ayer salió el famoso Emissions Gap Report, el que saca uno medio ambiente también, que no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Ya se venía hablando de eso, pero que para cumplir el acuerdo de París, los países, ¿verdad? Las partes del acuerdo necesitan redoblar esfuerzos y no solo duplicarlos, sino triplicarlos realmente, para poder cumplir solo con la meta de los dos grados, para cumplir con la de la meta de 1.5, se necesita quintuplicar esos esfuerzos, entonces realmente estamos en una situación bastante difícil, ¿verdad? Bueno, justamente yo quería intervenir en ese aspecto, Raúl, soy Lourdes. Ahora mismo estoy en Quito, en esta ciudad es uno de los grandes problemas, las emisiones de los automóviles, de los camiones, de los autobuses, hay una contaminación, diría que bestial, incontrolada, desde hace muchísimos años, pensé que esa situación se había mejorado, pero continúa siendo bastante grave. Ecuador es uno de los países firmantes del acuerdo de París, pero sin embargo veo que no se camina a buen ritmo en el control de esas emisiones. Entonces, ¿cómo se puede negociar el acuerdo si no estás poniendo remedio a ese tipo de soluciones? Ese es un primer comentario. Segundo, uno de los aspectos del último informe del IPCC habla de la cooperación de los países desarrollados a los emergentes, pero ahí hay muchos encontronazos, diría yo, por el tema de la corrupción. ¿Cómo crees tú que se puede encaminar precisamente, por ejemplo, en este problema de las emisiones? ¿Cómo hacer que los países que ya van solucionando o van poniendo medidas al tema de las emisiones de los automóviles podrían ayudar a los países emergentes? A ver, yo creo que el transporte, el tema de la movilidad, yo creo que durante las próximas décadas va a ser el protagonista absoluto de la lucha contra el cambio climático. ¿Y por qué? Porque es una de las cosas que afecta directamente a los ciudadanos. Y no porque se vayan a adoptar medidas que directamente vayan a contribuir, digo directamente, a contribuir a reducir el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Pero sí porque las grandes ciudades, las grandes urbes en España está pasando lo mismo. Tú citas el caso ahora de Quito, en España pasa lo mismo, pero en muchas ciudades, dependiendo de cuál es la localización, las características sociales geográficas de la zona, en América pasa mucho. Pero en el sur de Europa pasa mucho también. Hay unos niveles de polución, de contaminación que son altísimos. En Centroamérica, en muchas grandes urbes de México, en Centroamérica, en el sur de América, en el sur de la cuenca mediterránea, pasa que las grandes ciudades. Y pasa que yo creo que las grandes ciudades, los ayuntamientos de esas grandes ciudades, se van a ver obligados durante los próximos años a implementar, a poner en marcha planes de acción para mejorar la calidad ambiental de sus ciudades. Y lo van a hacer no porque estén pensando, o no porque estén pensando prioritariamente en el cambio climático, sino porque van a estar pensando prioritariamente, o deben pensar prioritariamente, en la salud de sus habitantes. ¿Vale? Yo creo que todas estas ciudades van a implementar, tienen que implementar, sí o sí, no hay otra, tienen que implementar en los próximos años medidas para mejorar la calidad del aire, porque va la salud de los ciudadanos en esto. ¿Y qué pasa? Que indirectamente, implementando medidas de movilidad sostenible, porque digamos que el CO2, el dióxido de carbono, directamente a las personas no nos perjudica directamente. Lo que nos perjudica del dióxido de carbono es las consecuencias que provoca, a causa del calentamiento global que provoca, ¿no? Entonces, mi respuesta es que yo creo que durante los... Que esto no va a formar parte de la negociación climática, pero porque los ayuntamientos durante los próximos años, creo que se van a ver obligados, están obligados sí o sí, a poner en marcha planes de calidad del aire, para mejorar la calidad del aire en sus ciudadanos, para proteger la salud de sus ciudadanos. Porque las muertes prematuras que se están produciendo en estas grandes urbes, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Quito, en México, en Río, en todas estas grandes urbes, las muertes prematuras que se están produciendo a causa de la mala calidad del aire, a causa de la contaminación, yo creo que les va a obligar a hacerlo. Distinguimos, en ese caso, distinguimos... O sea, los vehículos emiten muchos tipos de gases contaminantes. Los que dañan nuestra... Los que dañan más perjudicialmente la salud de las personas no son los gases de efecto invernadero, son otro tipo de gases que son muy dañinos a corto plazo, pero se volatilizan, volatilizan, perdón, se volatilizan muy rápidamente en el ambiente. ¿Vale? O sea, en Madrid, ciudad que conozco, perdonadme que cite constantemente el ejemplo de Madrid, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, pero me imagino que en Quito el caso podría ser parecido, Lourdes, extrapolable, en un episodio de altísima contaminación se produce una emisión... Se produce porque hay una emisión de unos determinados... De unas determinadas partículas que nos provocan muchísimo daño a la salud humana. Pero si viene una borrasca con mucho... Con una buena cantidad de agua y una buena carga de aire, esa polución se barre y ya está. Sin embargo, los daños... Esos partículas son muy dañinas para la salud humana. Sin embargo, los gases de efecto invernadero provocados también por esos vehículos no nos afectan directamente, sí muy indirectamente, porque se provocan el cambio climático, y sin embargo no se volatilizan tan rápido como esas otras partículas. Digamos que a corto plazo son menos perjudiciales para la salud, pero más dañinas para la atmósfera, para el cambio climático. Entonces, yo creo que las administraciones públicas locales, en este caso, actuarán porque la contaminación perjudica a la salud de sus habitantes, no porque sea un efecto a largo plazo del cambio climático. Ok. Pues en este sentido, Diana también estaba comentando por aquí, por el chat, pues un poco lo que estás diciendo tú, espérate, déjame que lo encuentre en un momento. Y mientras encuentro el comentario de Diana, a mí lo que me queda es un poco la duda, es, bueno, o sea, Brasil, pues no puede ser sede de la COPTEN5. ¿No hay ningún otro país en la región que realmente pueda albergar la cumbre? Sinceramente, no sé cómo se sustancia este tipo de negociación, porque es una negociación a nivel diplomático, podría surgir, no lo es que no lo desconozco como, porque propone la celebración de una cumbre en un país que abiertamente reconoce que no puede asumir la organización porque está en algún periodo oral, interno en un proceso electoral, o en un proceso de tránsito político, que tal, normalmente es aquí. Aunque llega el nombre, normalmente lleva el nombre del país en el que se tiene que haber celebrado, pero normalmente. Pero no sé si en este caso la negociación política, una negociación diplomática podría surgir a otro país, tal decir, en el ámbito latinoamericano, que ofreciera para celebrar la comisión. No sé si podría dar el caso o no. Hace poco, Quito acogió una de las cumbres de un informe del IPCC. No sé si se podría proponer, de todas formas, también me parece que Costa Rica es un buen ejemplo, de todas formas, supongo que esas son cuestiones de negociación y planteamientos, supongo que también en la ONU. Yo sí propondría que algún país de América Latina se lance nuevamente como candidato, porque realmente nosotros también lo necesitamos, no solamente la visión europea o asiática, sino que América Latina también necesita que se vea. Ok, Diana ya está. Diana, di Raúl. No, que comparto plenamente que Latinoamérica tiene mucho que decir en el ámbito, en la negociación climática, creo que tiene mucho que decir, ha dicho mucho durante los últimos años, durante las últimas décadas, la comunidad iberoamericana ha tenido un protagonismo, yo creo que muy importante, ya se han celebrado varias cumbres en América de cambio climático o de biodiversidad, se han celebrado muchas, muchas se han celebrado con un altísimo nivel de éxito y yo creo que tiene mucho que decir y que ojalá surgiera un país que se ofreciera y ojalá surgiera que se pudiera reorganizar y reorientar hacia otro, pero la verdad es que conozco cómo es el mecanismo diplomático para reorientar eso hacia otro sitio. Quería hacer una reflexión a nivel de lo anterior de lo que planteaba Lourdes porque es muy importante. Cuando hablamos de contaminación, de tener muy en cuenta o cuando hablamos, porque al final siempre decía que este va a ser uno de los temas que más va a preocupar durante las próximas décadas, durante los próximos años, por una razón muy sencilla, porque es por una razón que nos afecta a todos en nuestros hábitos cotidianos, en la utilización del coche particular, del vehículo particular. Entonces, yo creo que durante los próximos años se van a poner en marcha esos planes de acción para mejorar la calidad del aire en muchas ciudades. Creo que es una apuesta decidida, sí o sí, o sea, lo van a tener que hacer sí o sí para proteger la salud de los ciudadanos. Pero ojo con proteger la salud, digo, ojo con proteger la salud de los ciudadanos que viven dentro de las ciudades para desproteger a los que viven fuera de las ciudades o en el entorno de las grandes ciudades. Porque si promovemos y promocionamos y fiscalmente apoyamos la, por ejemplo, venta de vehículos eléctricos, conseguiremos que todo este chorro de contaminación que sale de los coches de congestión tradicional con el diésel, con la gasolina, con el gas o con los híbridos incluso, ese chorro de contaminación que sale por el tubo de escape ya no va a salir y las ciudades no van a tener esa boina de contaminación a la que casi casi nos venimos acostumbrando desde hace muchos años. Pero si no tenemos fuentes alternativas de generación de electricidad para recargar esos vehículos eléctricos y seguimos cargando, o sea, nuestras fuentes energéticas siguen reposando sobre combustibles fósiles, sobre centrales térmicas o sobre otro tipo de energía, lo que estaremos es trasladando la contaminación de las ciudades a otros sitios donde ahora no están contaminados. Si necesitamos una central térmica para producir toda la energía que necesita una flota inmensa de vehículos eléctricos, si necesitamos una central térmica y la central térmica está a 100 kilómetros de esa gran ciudad, el problema se habrá trasladado a otro lugar. Entonces, yo creo que hay que tener muy en cuenta que se trata de apostar por esto y de cómo hacerlo, de que ese suministro, de que esas energías estén en su mayoría sustentadas, yo no soy experto en la materia, fuentes renovables no contaminantes. Perfecto, pues teníamos dos comentarios, uno de Diana y otro de Michelle, entonces, adelante. Bueno, quería saludar a todos, muy buenos días, yo soy Diana de Bolivia, quería hacer dos comentarios, bueno, primero, por lo que estábamos hablando, justamente este tema del tema de los contaminantes, yo no estaría muy convencida con que la vía sea ir a través de los coches que son eléctricos, porque nuevamente estamos cambiando el tema de la contaminación hacia otro ámbito, ¿no? El litio es uno de los elementos que contamina más la naturaleza y de alguna manera tampoco se puede degradar, es muy difícil, es muy costoso el poder reciclar, por ejemplo, lo que viene como residuo de las baterías eléctricas, entonces yo pensaría más bien generar o empezar a pensar en una nueva tecnología que sea diferente a la del litio. Por otro lado, por el tema de la sede, de la sede de la COP, yo pensaría más bien en una candidatura de Argentina y veo que podría haber una oportunidad debido a que en este momento tenemos el G20 que está reunido en Argentina y los temas centrales de este G20 son temas de salud que van en relación a la malnutrición, están también en relación a la resistencia antimicrobiana que no solamente es un tema del aire sino también tema de contaminación de agua y de suelos. Entonces yo vería como potencial nueva sede probablemente Argentina que si en este momento puede demostrar que está lista para tener para ser sede por ejemplo del G20 y sale victoriosa y le va muy bien entonces podría ser una excelente candidatura para recibir a una COP y especialmente además porque está siendo centro de mucho no sé de muchos estudios que están generando muchísima investigación que no solamente le favorece a Argentina sino también al resto de Latinoamérica entonces en ese sentido yo creo que probablemente podría ser la mejor opción para América Latina que la COP se quede en nuestro continente muchísimas gracias han sido solamente cuatro clases de bien populares y le agradezco a todo el equipo me despido de usted muchas gracias Diana comparto plenamente lo que has dicho de los vehículos eléctricos yo creo que todos los expertos con los que hablamos en la agencia EFE por ejemplo todos los expertos con los que hablamos llegan a una conclusión o nos transmiten lo mismo el coche eléctrico puede ser una buena solución pero no es la solución definitiva para combatir o sea para implantar en las ciudades modelos de movilidad sostenible y luchar contra el cambio climático no lo son de momento porque se cargan con fuentes que no son renovables a ver si vamos a estar trasladando la contaminación fuera de las ciudades y segundo porque nos podemos encontrar dentro de unos años de unas décadas con un problema pues como el que has citado como gestionar millones y millones y millones de baterías desechadas ya de los vehículos eléctricos estamos viendo ahora uno de los grandes problemas planetarios a nivel planetario uno de los grandes problemas medioambientales es la generación de plástico estamos viendo como ahora a nivel internacional se surgen planes para combatir la enorme generación y desechos de plástico estamos viendo imágenes absolutamente desoladoras de auténticas islas o sea islas de plástico flotando en algunos océanos pero grandes como continentes grandes como grandes islas estamos viendo como afrontar ese problema y a lo mejor en el futuro se nos plantea el problema de cómo gestionar de una forma eficaz este residuo de los vehículos eléctricos completamente de acuerdo no hay una tecnología muy desarrollada que no sea el vehículo eléctrico no existe todavía una tecnología muy desarrollada aunque hay algunas que empiezan a despuntar lo que pasa es que igual están en fases muy incipientes o todavía no tienen unos niveles de autonomía que permitan a los vehículos que se mueven con ese tipo de tecnología ser responsables competitivos ser eficientes entrar de una manera masiva en el en el en el negocio en la producción automovilística hablamos de la pila de hidrógeno hablamos de coches propulsados por energía solar hablamos de otro tipo de fuentes alternativas pero digamos que están en unas fases experimentales que todavía no que todavía no permiten aunque en el futuro yo creo que estas tecnologías pues avanzarán evolucionarán y a lo mejor el futuro apunta más por ahí que por el puro motor eléctrico que hoy conocemos digo muchas gracias Raúl Raúl Mishel también tenía un comentario ahora retomando un poco lo que está diciendo Raúl sobre el vehículo eléctrico me tuve la oportunidad de escuchar una un conversatorio entre los alcaldes de Houston que es una de las ciudades más este carrocéntricas verdad en el mundo y la alcaldesa de Seattle Houston está en un proceso de renovación tecnológica para cambiar su flota vehicular a eléctrica y la alcaldesa de Seattle les decía bueno pero cuidado con no incrementar las brechas sociales verdad porque quienes al final quienes van a tener acceso a los vehículos eléctricos verdad porque en este momento la tecnología sigue siendo cara entonces ella decía bueno es que los planes de movilidad de las ciudades deberían empezar por tener un transporte público que sea sostenible verdad este y ya después pasar a lo que es el las estrategias hacia el carro privado pero sobre todo es este un poco democratizar más las vías verdad eso era lo que ella apuntaba entonces nada más esa era una cuñita que quería hacer con respecto a la sede de la próxima COP este creo que podría ser una buena oportunidad para AILAC como bloque verdad este alguno de los países de AILAC que pudiera asumir la COP estoy pensando Costa Rica digamos por la imagen y todo este podría asumirla lo que pasa es que bueno y Catiana no me deja mentirle nosotros somos muy pequeños entonces no estoy segura que hayan las suficientes camas para albergar una COP digamos no hay suficientes hoteles como para asumir un evento tan grande este más de que la COP este cae en generalmente en diciembre que es donde empieza la época alta de turismo aquí en Costa Rica entonces si podría pero digamos Colombia podría ser interesante en ese sentido más por todo el proceso que están llevando después de los acuerdos de paz ¿verdad? Colombia en lo que es bosques está entrando con muchísima fuerza este creo que podría ser una buena sed para el próximo año una cosa con respecto a eso es que bueno la última COP latinoamericana fue precisamente la de Perú y fue un país AILAC ¿verdad? ya AILAC ha tenido ahí un protagonismo que no estaría además que lo tuviera otro país lo que pasa es que son países muy pequeñitos la mayoría y complicados en ese sentido ¿verdad? por ejemplo no se esperaría en el caso de Guatemala Honduras Costa Rica Panamá estamos hablando de países muy pequeñitos y Costa Rica no solo por el tema de las camas sino por un tema fiscal ¿verdad? que estamos pasando ahora porque realmente la inversión que se hace es altísima si bien la Secretaría de Cambio Climático obviamente apoya y hay fondos internacionales siempre hay un aporte muy grande al país entonces habría que ver en este momento quién estaría en capacidad de hacerlo ¿verdad? sí Colombia podría ser interesante como país ¿verdad? por la presencia que tiene y todo el reto que se le ha venido después de los acuerdos de paz ¿verdad? con un tema de bosques y como bien decías pero bueno también está Chile dentro de AILAC que podría ser interesante ¿verdad? es un país siempre muy de empuje progresista en muchos ámbitos y podría interesarle pero bueno hay que ver no sé en el caso de Argentina que se mencionaba ¿verdad? claro Argentina ya no es parte de AILAC digamos ya como país como ¿verdad? en otras hablando digamos desde otro punto de vista pero también con sus problemas financieros económicos también es muy complicado ¿verdad? es decir está en una fase complicada no solo ¿verdad? tal vez a nivel incluso político ¿verdad? sino también económico entonces es complicado para América Latina realmente la lástima es esto ¿verdad? que al final tenga que hacerse en bond y perder esta oportunidad como sucedió ¿verdad? el protagonismo nunca va a ser igual obviamente la región gana si se hace dentro de la misma región pero bueno habría que ver qué pasa lastimosamente con Brasil que era como el indicado sobre todo como mencionaba antes ¿verdad? que es una economía emergente y son de las que están llamadas a dar el ejemplo de cómo las economías emergentes tienen que reconvertirse ¿verdad? pero bueno en este caso ya vemos cómo está difícil el asunto ¿y en este caso México ¿no podría ser también una opción con el cambio de gobierno y teniendo en cuenta pues que la secretaria ejecutiva pues es mexicana? según estaba escuchando hoy parece que están incentivando el uso de petróleo es decir va por otro lado completamente entonces yo no me imagino que México y con los problemas obviamente del país que tienen ¿verdad? tan grandes a nivel social a nivel también político con todo el tema de la droga y todo es decir México no lo veo yo tampoco realmente es un tema complejo de nuevo entramos a la parte de que hay que ver los nuevos gobiernos cuál es la línea que tienen ¿verdad? y si se vienen o no con todo esto porque porque sí por ejemplo si estamos viendo retrocesos tan grandes ¿verdad? a nivel de nuevos gobiernos como este que mencionaban el caso de México que estaba escuchando en la mañana que sí que quieren no sé ponerle duro al tema de seguir con el tema petrolero entonces ¿verdad? no es muy aliciente el asunto ¿verdad? a pesar de que México sí había avanzado en el tema del cambio climático tiene una ley de cambio climático pero pero sí es todo un tema de análisis ¿verdad? se ve que es bastante complejo para la región en este momento creo que sin duda este va a ser uno de los temas ¿no? a seguir para la región ¿no? de ver qué es lo que pasa para la próxima COP25 entonces de momento no tenemos más preguntas comentarios no sé si tú Raúl quieres comentar alguna otra cosa no me parece muy interesante bueno aparte del dato que ha aportado la compañera de una noticia súper fresca es que es muy importante el país organizador es muy importante quién lo organice y cómo lo organice es trascendental en todas las cumbres porque muchas cumbres las conclusiones de muchas cumbres llevan a impronta del país organizador yo creo que no es un tema menor no es un tema baladí siento que Brasil no lo no lo vaya a hacer porque creo que era un muy buen candidato para organizar la cumbre previa a la entrada en vigor de la cumbre del 25 se va a celebrar apenas 20 días antes de que entre en vigor el Acuerdo de París y era muy importante donde se celebrara esa cumbre y a mí lo que ha dicho no me acuerdo el nombre de la compañera que ha comentado lo de Houston ha hecho de reflexiones y las dos muy interesantes una y la con una cosa que yo dije el hecho de que Donald Trump haya sacado a Estados Unidos del Acuerdo de París no quiere decir que ni sus ciudades ni sus empresas ni sus estados se hayan ido o se hayan hayan quedado marginados de la lucha contra el cambio climático estamos viendo por ejemplo como ha citado el caso de Houston y de como están tratando de poner en marcha medidas para favorecer un tráfico más fluido y sobre todo más limpio y casa con la segunda reflexión que ha hecho la compañera que no me acuerdo como se llamaba y es la del el precio que tienen los vehículos eléctricos los vehículos los vehículos eléctricos hoy por hoy son casi casi objetos de lujo porque muy pocas familias se pueden permitir tener un coche eléctrico como primer coche de la familia porque son coches que te permiten hacer trayectos cortos tienen una autonomía muy limitada entonces son coches muy válidos para hacer esos pequeños recorridos ese recorrido hasta el trabajo ese recorrido en el ámbito en el que uno se desenvuelve en el que vive para hacer 100 150 kilómetros 200 kilómetros pero no más allá entonces es muy buen segundo coche pero no todas las familias tienen un primer un segundo y un tercer coche entonces hoy por hoy es un objeto un poco de lujo que no todo el mundo se puede permitir es muy interesante esa reflexión Hay un tema Raúl también interesante que es que aún cuando Donald Trump ya sabemos cuál es el pensamiento que tiene y que quiere verdad todo el propósito de sacar de salir de sacar a Estados Unidos del acuerdo de París también hay una serie de cosas que no se pueden hacer tan fácilmente por ejemplo cuando una parte denuncia a la convención no es que se puede salir de la noche a la mañana también hay que esperar su buen tiempo el tema es si este hombre sigue es reelegido porque entonces ahí sí seguimos con los problemas pero eso también se podría revertir de nuevo es un tema político como la política influye tanto en cómo hacen o no los países es impresionante yo o sea solo estrictamente personal o sea mi oficio es el de periodista tengo una opinión personal y claro o sea yo antes os lo he dicho creo que es más peligroso reírse del cambio climático que negar que existe el cambio climático los que puede existir un cierto sector hay un pequeño sector del mundo de la ciencia que niega la capacidad que el hombre o que el que el hombre puede tener de influir en la climatología planetaria entonces pero tiene una base científica y ellos tienen sus argumentos y los defienden creo que lo peligroso no es tanto negar el cambio climático como reírse del cambio climático porque claro en muchas ocasiones pues yo subiré mi ternostato le pondré bajaré mi aire acondicionado un par de grados y tal pero eso no eso no lo van a poder hacer muchas personas por eso siempre digo que es más peligroso reírse que negar el cambio climático y hay otra cosa muy interesante y es que también en el caso de Donald Trump muchas veces centramos cambio climático Donald Trump Donald Trump ha tenido actuaciones actuaciones entre comillas bastante chocantes bastante estridentes en muchos ámbitos pues porque su forma de actuar digamos que es la de la de la de casi un showman perdóname la expresión ¿no? pero hay una cosa muy interesante y es cómo han evolucionado durante los últimos años los mensajes que Donald Trump ha enviado en relación al cambio climático empezaba casi bueno primero nada más llegar su primer uno de sus primeros grandes mensajes fue Estados Unidos y sale el acuerdo de París aquello fue irrumpió en la actualidad mediática internacional como a saco o sea fue un grandísimo titular un grandísimo provocó un grandísimo impacto durante muchos días pero luego hay que estudiar cómo ha evolucionado su mensaje durante los últimos años cómo de negar el cambio climático de sacar a Estados Unidos del acuerdo de París y cómo sus últimos mensajes ha sido algo hay algo está pasando algo los científicos me dicen los científicos me cuentan entonces también hay una evolución en este tipo de personajes en el sentido personajes públicos con la trayectoria la proyección internacional la proyección mediática que tiene Donald Trump también es interesante ver cómo va variando ese mensaje tan contundente al principio y tan algo está pasando algo hay me cuentan creo que es interesante también percibir esos pequeños detalles porque a lo mejor dentro de tres años nos encontramos con Donald Trump que está lanzando un compromiso súper ambicioso para que Estados Unidos se sume a la lucha multinacional contra el cambio climático Lourdes también quiere comentar algo sobre el tema este de la sede de la COP Raúl corrígeme si me equivoco pero la última cumbre de Bonn si se realizó en Bonn pero el país organizador no fue Fiji entonces perdón si entonces pienso que a lo mejor por temas de capacidad o por temas de precipitación en temas de organización se podrían volver a organizar en Bonn pero constando como país organizador un país de América Latina si si yo creo no sé exactamente esos pequeños intríngulis a nivel diplomático no sé cómo funcionan pero si lo he dicho antes digamos que Bonn es la ciudad recurrente que la ONU tiene para en caso de siempre tenemos Bonn Fiji o sea la organización de Bonn el año pasado no es porque le correspondiera a Alemania o a Europa organizar le correspondía a Fiji al país ser el país anfitrión de la COP pero alegó o sea no sé qué tipo de argumentos alegó y entonces se trateó aunque la sede oficial fue Bonn la cumbre fue la cumbre de Fiji puede pasar lo mismo podría pasar lo mismo pero no sé cómo funcionan estos intríngulis diplomáticos entiendo que hay una negociación a nivel diplomático ahí que no sé cómo se sustancia no sé cómo se realiza y no sé cómo se alcanzan los acuerdos censados pero o sea por ejemplo es que de Fiji se fue a Bonn pero yo creo que en el ámbito liberoamericano antes bueno en nivel mero de debate habéis apuntado desde distintos puntos muchos países que lo podrían hacer muy bien yo de verdad he estado en varias cumbres en en América y todas han sido perfectas organizativamente han sido impecables y las negociaciones finalmente en casi todas acabó con un nivel de éxito muy alto sí sí gracias y gracias también a todos y especialmente a ti Raúl por por tus comentarios por tu experiencia y por compartirla con todos gracias gracias a ti Lourdes gracias Lourdes tenemos también ah bueno nos faltan 15 15 minutos permíteme un inciso esto forma parte es que Lourdes está en Quito pero es compañera de restaurant en el departamento de Efe Verde entonces lo dice por eso porque nos conocemos personalmente mucho y muy bien así que como supongo que porque en el próximo café me tocará pagarlo a mí por eso lo ha dicho no necesariamente muchas gracias no solo decir eso que nos quedan 15 minutos para terminar la sesión de hoy que con ella pues terminamos el curso y comentaros bueno que hablando un poco del tema de movilidad y tal en la COP va a haber un evento que organiza Euroclima Plus que es el programa de cooperación internacional entre la Unión Europea y la región que va a estar dedicado a la movilidad sostenible y entonces en lo que es la región y eso se va a celebrar el próximo sábado día 8 de diciembre y bueno me parece que puede ser uno de los eventos interesantes ¿no? a cubrir o a un poco a estar encima de qué es lo que se está proponiendo en la región sobre este tema entre los que participantes que van a estar ahí pues destacar la participación de Andrea Meza que ahí en Costa Rica pues la conocéis muy bien pues es la directora de la oficina de cambio climático y luego van a ver otros otros ponentos otros expertos de otras ciudades y países de la región como Argentina México y también bueno pues personal ¿no? del programa este europeo que si os parece pues dejaré esta información en el grupo de Facebook para que bueno pues la tener ahí en cuenta y en mente ¿no? para la agenda si queréis que ahora hablamos un poco de en estos 15 10 minutos que nos faltan un poco la la valoración sobre cómo ha ido el curso o si hay algunas dudas respecto bueno al trabajo que que se tendrá que presentar ¿no? para poder conseguir este certificado además bueno está Ana que también está ella está trabajando precisamente con Euroclima Plus que quiere comentar alguna alguna cosa más de lo que os acabo de comentar del evento del sábado o sea que cuando quieras Ana hola buenas bueno buenas tardes en Bruselas bueno sí quería comentar que que la idea del del evento de de Euroclima sobre movilidad sostenible es presentar los 19 proyectos de movilidad urbana que se están llevando a cabo en bueno que se van a llevar a cabo en el futuro en Latinoamérica y es un poco presentar pues pues estos proyectos que han sido seleccionados a través de una convocatoria bueno y entonces nada que en este interesado pues pues nada ahí le esperamos y luego también decir que tenemos otro evento de Euroclima que bueno que está dedicado para dar a conocer los avances en la implementación de las NDC en América Latina y bueno que también estáis invitados muchas gracias Ana pasamos ahora al espacio este para hacer un poco de valoración o comentar un poco dudas para eso para el trabajo este que estábamos comentando que se tiene que entregar antes del 14 como máximo el 14 de diciembre vinculado con la COP y luego también avanzaros que os va a llegar una encuesta de satisfacción por email para también tener un poco de feedback de cómo ha ido el curso qué es lo que os ha parecido comentarios sugerencias algunas ya nos las podéis hacer llegar por aquí si queréis si no pues pues esperamos vuestros comentarios a través de correo no sé si desde el centro científico tropical queréis comentar algo al respecto no solamente Judith con respecto al trabajo tampoco es algo muy complejo es decir lo que quieran hacer está abierto como mencionabas al inicio puede ser un video puede ser una entrevista puede ser incluso una entrada de blog lo que ustedes quieran realmente es como para tener una pieza informativa que ustedes hayan generado a través de todo lo que hemos comentado para nosotros también poder difundirlo que esa es otra cosa pueden hacerlo ya sea para organizaciones o medios para los que ustedes realicen materiales y si no también lo podemos publicar en Latin Clima igualmente si ya lo publican en un medio o en una organización nosotros podemos replicarlo esa es la idea verdad precisamente porque uno de los propósitos es crear esta comunidad entonces es nada más para decirles eso no es algo muy complejo pero es simplemente una información que se genere a raíz de lo que hemos visto en el curso entonces bueno no sé podemos poner la cámara si yo he dicho al principio por intro en esta valoración si queréis a lo mejor como más bien las personas que tienen una valoración sobre cómo se ha desarrollado estas sesiones yo de verdad insistir en creo que la estructura del curso ha sido idónea no sé de verdad que las cuatro se sienten de cómo nos han permitido desde los orígenes hasta salir de Polonia yo creo que estaba perfectamente estructurado desde esta sesión número uno en la que hablábamos de antecedentes de fecha recordábamos cierto que hoy no suena tan antiguo y tan y tan lejano pero todo fue hace dos días sin embargo ya todos luego hablamos de París luego hemos hablado de cómo cubrir una cumbre en concreto la de Polonia pero es que en la sesión de hoy hemos hablado de qué esperamos de Polonia o sea ya nos hemos ido de Polonia creo que la estructuración del curso ha sido idónea y felicidades por ello bueno yo quisiera agradecerles muchísimo de parte de acá de Latin Clima y en el Centro Científico Tropical la participación en el curso o Raúl ayuden también esto es parte de un proceso que estamos llevando a cabo que es apoyado por la por la cooperación española agradecemos muchísimo ese apoyo porque es mediante el cual podemos realizar todas estas actividades y sobre todo porque no se tratan de digamos de actividades aisladas sino que todo amarrado a un proceso en el que esperamos que puedan seguir participando y en el cual el cual va a seguir el próximo año con muchísimas actividades más de las que hemos hecho este año y vamos a contar con nuevos cursos webinars otro tipo de formatos también para participar entonces nada más invitarlos invitarlos también a todos y a todas a que sigan participando y los que todavía no se han hecho el perfil en la plataforma Latinclima que lo hagan es muy sencillo nada más tienen que ingresar en la página en latinclima.org y hacerse el perfil entonces a partir de eso ya van a estar conectados a todo el sistema de comunicación que tenemos para que estén atentos a todas las oportunidades entonces muchísimas gracias a ver si alguna de las personas que se han apuntado que están conectadas puede hacer alguna reflexión al respecto sobre alguna valoración al respecto sobre cómo ha ocurrido las cuatro sesiones que se ha ocurrido bueno mientras esperamos los comentarios ah vale dale dale por favor me ha parecido estupendo conocer la experiencia de Raúl conocer más sobre el tema de las cop yo no he cubierto absolutamente nada estoy en estos temas de medio ambiente desde hace relativamente poco tiempo aunque siempre me han gustado y creo que es una forma de colaborar y de seguir en contacto entre España y América Latina que yo soy latinoamericana aunque vivo en España desde hace muchos años y creo que es un lazo que se debería reforzar muchísimo más una cosa que deberíamos aplicarnos no solo en esto sino en todas las reuniones en todas que a mí me gusta mucho cuando me ha pasado en España cuando he trabajado en delegaciones más pequeñas me pasa cuando salgo a cubrir eventos de estas características y yo creo que es muy interesante que los periodistas nos saludamos todos los complejos los complejos de inferioridad pero también los complejos de superioridad algunas personas muchos periodistas pecan de son tienen un complejo de superioridad otros periodistas pecan o pecamos de complejo de inferioridad yo creo que es muy bueno cuando acudimos a todos estos eventos sacudirlo lo podíamos haber incorporado el otro día el decálogo con el que trabajamos sobre cómo cubrir la mude yo creo que es muy bueno que los periodistas cuando atendemos atendemos la comunicación en este tipo de eventos nos acudamos los complejos pero los de inferioridad y los de superioridad que trabajemos con honestidad con rigor con fidelidad a las fuentes y sin complejos muchas gracias Raúl había un comentario de Cristina estoy esperando a ver si ella misma pues quiere comentarlo si no te lo leo pues lo leo ahora en un momento yo quería mientras agradecer bueno pues la oportunidad que me habéis dado por coordinar este curso que ha sido muy interesante y muy enriquecedor o sea ya han salido muchos temas que pueden ser muy interesantes durante la cobertura de esta cumbre climática que se ve también apasionante entonces pues Cristina me está comentando eso que no puede no puede hacer su comentario con el micrófono entonces pues lo leo porque bueno pues se está agradeciendo un poco lo que es la participación en el curso y me parece excelente la organización y metodología del curso muchas gracias por abrir este espacio valioso y compartir sus experiencias sigamos en contacto y en ese sentido pues también pues enlazando con esto pues con lo que comentaba Cristina pues decir que el grupo de Facebook en principio lo vamos a mantener abierto que pueden que pueden contactar conmigo pues para si tienen alguna duda del trabajo o alguna cuestión pues ya tienen todos los participantes tienen mis datos igualmente pues eso pues pueden dejar sus cuestiones para los colegas o para para vosotros ya sea en el grupo Facebook o por mail y yo os las hago llegar entonces que esto no es un adiós sino un hasta luego y que si hay alguno de los colegas que va a estar en Polonia pues era un gusto vernos allí y igualmente a ti Raúl y lástima que bueno porque Cristina esta vez no lo será pero a ver si finalmente la próxima COP es en la región y allí nos vemos y ya estamos llegando sí al final del tiempo previsto para el curso si tenéis algún otro apunte final para cerrar sino nada más recordarles que ya lo comentamos en la sesión pasada que Michelle Soto va a estar cubriendo la COP24 a nombre de la TINCLIMA entonces como les había dicho todas las informaciones que vamos a producir y generar desde allá son de uso libre para ¿verdad? para que ustedes la reproduzcan simplemente con el crédito respectivo si son de utilidad también para los diferentes medios y organizaciones solamente Muchas gracias Tatiana creo que esto pues el hecho de que la TINCLIMA esté cubriendo el tema y que los colegas que tengan dificultades y puedan acceder a vuestros contenidos pues es súper útil y súper enriquecedor para su trabajo Sí y a través también de estamos estableciendo alianzas con organizaciones y medios también para poder difundir aún más ese tipo de informaciones no sé Miche si quieres decir algo al respecto Sí precisamente tenemos alianzas tanto con redes de periodistas como con medios de comunicación por ejemplo como la Mula de Perú el Espectador de Colombia el Tico Times aquí en Costa Rica igual que A Ojo al Clima aquí en Costa Rica pero nuestros artículos están bajo licencia Creative Commons entonces a los compañeros de curso que podrán producirlos pues adelante más que bienvenidos ¿verdad? en el grupo con el que yo voy vamos vamos cinco periodistas latinoamericanos un brasileño una una periodista de Belice dos argentinos yo por parte de de latinchima que si bien soy tica tengo voy a estar reporteando sobre todo América Latina entonces pues ahí estaremos les recomiendo seguirnos por redes tanto Twitter como Facebook y si se puede ser miembros de la comunidad mejor entonces ahí tienen privilegios para compartir y subir información Muchas gracias Michelle han llegado un par de comentarios más de personas de comentarios por chat que quisieran agradecer el curso entonces paso la palabra a Marcela y Yuna cuando queráis Marcela dice que no puede comentar por micrófono entonces mientras esperamos la intervención de Joana pues voy a leer el comentario de Marcela y más que nada bueno también para agradecer el hecho de participar en el curso luego también estaba Sonia que no sé si puede comentarnos también de viva voz su experiencia o lo leo yo posteriormente bueno de momento comentar eso lo que decía Marcela que era yo quisiera comentar que me parece muy importante este curso sin duda la COP es un poco abrumadora por la cantidad de información que se genera y los detalles técnicos es una gran oportunidad para perderle el miedo y animarse a cubrirla y seguidamente estaba añadiendo eso que excelentes y experimentados periodistas un placer haber compartido con ustedes muchas gracias por tu aportación Marcela también no sé Joana tú nos puedes hacer tu aportación con micrófono o quieres que la lea yo no puede activarlo no puede activar el micrófono entonces ella nos va a hacer un comentario por escrito había otro comentario de Sonia por escrito no sé si ella también lo quiere comentar de viva voz si no lo leo porque ya estamos un poco fuera de tiempo entonces bueno comento Sonia muchas gracias a todos y todas he aprendido mucho yo trabajo con geólogos y mineros así que el tema ambiental debe tratarse con información y con ética saludos desde Lima Perú Sonia muchas gracias Sonia y quedaría pendiente entonces el de Joana ok que no de momento no nos está llegando entonces como ya estamos fuera de tiempo pues no dudéis en hacernos llegar vuestros comentarios ya sea eso vía Facebook o a través del correo mail estamos quedamos dispuestos a ayudar en lo que sea para que esta sea una cobertura de una cumbre muy exitosa yo pues eso pues como como os decía muy agradecida de haber podido participar en este curso también ha sido una oportunidad de saber más sobre cómo se está viendo este tema desde la región y poder contar con la experiencia de Raúl pues ha sido súper enriquecedor entonces yo por mí ya os digo hasta pronto y gracias por todo pues muchas gracias yo desde Madrid desde la sede central de la agencia F también muchísimas gracias a todos Arturo no ha podido conectarse está fuera de Madrid pero estoy convencido de que el mensaje que le hubiera gustado trasladar es el mismo muchas gracias por habernos pedido participación y que yo creo que lo que decía Luz tiene mucho sentido que hay que por entidad reforzar a través de nuestra los lazos entre los dos mandamientos muchas gracias a todos de verdad gracias